Magallanes, Festival Cielos del Infinito llegará a los lugares más apartados de la región. El itinerario cultural considerará por primera vez a la localidad de Puerto Edén. Este año la temática será feminista. Se lanza evento cultural. La organización del Festival Cielos del Infinito anunció este viernes las fechas y lugares que darán vida a la décimo primera versión del espectáculo cultural. Este año priorizamos y dimos visibilidad al trabajo de las mujeres. La programación será puesta por directoras y ésta será una gran diferencia con años anteriores. Además, los talleres también serán liderados por mujeres, precisó el director del evento, Antonio Altamirano. Por su parte la Seremi de las Culturas, Catherine Ibacache, explicó que, para nosotros es un privilegio contar con este festival, porque con su propuesta están descentralizando, llegando a gran parte del territorio y a comunidades aisladas como Puerto Edén. El festival se desarrollará desde el 1 al 13 de octubre, y es totalmente gratuito para quienes consigan sus entradas, las que serán entregadas en diferentes puntos de la región la última semana de septiembre. Para más información se puede visitar la página www.cielosdelinfinito.cl